Y se fueron los participantes de la primera competencia en Santa Anita Park. Retrasa Ridden on stage, se ha quedado en la última posición 49er Gold, uno de los debutantes viene a la punta. En el segundo lugar es Nita The Smile, para el tercero Ghostly Us, en el cuarto se coloca Bill Bergeo Jonik. Más atrás se está movilizando por la parte de afuera Ever Toriano, por dentro lo hace el número 4, Ridden on stage y se ha quedado en la última posición Dar Marcos. 22-3 es el parcial para el primer cuarto de milla, es la primera competencia de esta tarde en Santa Anita Park. 49er Gold mantiene la punta, sigue el acecho por fuera de Sneed at Smile. En el tercer puesto avanza Bill Bergeo Jonik, en el cuarto se está quedando el 2 Ghostly Us. Y desde el fondo busca acercarse al ejemplar Ridden on stage cuando ingresan a la recta decisiva. 45-2, el parcial para la media milla, busca tomar la punta por fuera el 2 Ghostly Us. Ghostly Us y más afuera Ridden on stage, Ridden on stage literalmente los aparta y liquida la carrera. Ridden on stage literalmente los aparta y liquida la carrera. Gracias.